No, ya sé el amor conmigo, pensó en gafas Yo nunca descubrí que hay un pecado que me regalabas Ya sé el amor conmigo, pensó en gafas Yo nunca descubrí que hay un pecado que me abrazas Yo nunca descubrí que hay un pecado que me abrazas Yo nunca descubrí que hay un pecado que me abrazas Yo nunca descubrí que hay un pecado que me abrazas Ya sé el amor conmigo, pensó en gafas Yo nunca descubrí que hay un pecado que me abrazas Yo nunca descubrí que hay un pecado que me abrazas Yo nunca descubrí que hay un pecado que me abrazas Gracias por ver el video.